Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3, y hoy hay que ir a Tartarus. Hoy es lunes, hoy no está el monje, depende. Perro, ¿quieres salir? Kormaru está oliendo algo, no tiene ganas de caminar. No sé qué ha sido eso, pero se le ha pasado algo raro, pero bueno. Una cosa. Mira, hoy Misuru no estará disponible. Quería a lo que iba, quería ir a Tartarus hoy, y teníamos la excursión la semana que viene o algo así, o dentro de no sé cuántos días. Quería dejarlo antes de la excursión, así que vamos, pero ¿tenéis alguna novedad? Misuru-senpai parece que lo está pasando mal, o sea, esto ya me lo ha dicho. Misuru se irá, estará ausente durante un tiempo. Dejarla en paz es la mejor cosa por ahora. Ojalá, o sea, desearía que hubiera algo más que pudiera hacer, pero creo que ya hablé con la gente, hablé con vosotros. Tío, ese Ryoji, Mochizuki, sí que es guay. Tiene el amor de todas las chicas, ¿eh? Estoy contento de por fin tener un rival, eso ya me lo dijo y no me acordaba. Ten cuidado con Ryoji-san, hay algo con él, no sé exactamente el qué, sin embargo. Voy al váter y vamos a Tartarus. Hoy no va a estar disponible Misuru, me temo, pero bueno, vamos con más gente y ya está. Pero Misuru está por ahí. Llorando la muerte del padre y esas cosas que siempre molan. Me siento genial, fantástico. Por ahora no se sentía integrada en el grupo, va a ser una de las pocas que tiene en padre. O sea que, vamos a Tartarus. A ver si dentro de algún día vuelve y a lo mejor podemos ir del segundo viaje al Tartarus o algo así con ella. O algo porque imagino que va a haber dos viajes a Tartarus. O sea, como siempre, que hay dos semibloques, digamos. ¿Cómo puedo ayudarte? Primero vamos a hablar y luego mirar el estado de toda la gente. ¿Cómo era su nombre? Ryoji. Ryoji Mitsuzuki, Mochi, como se llame, sí. Sí, eso era, le vi en el pasillo. Es muy raro. Vale. ¿Cómo estamos todos? Todo el mundo está bien hoy. También Misuru. ¿Te gustaría saber cómo lo están haciendo, cómo están los demás? Sí, dímelo. Yukari. Robot. Junpei. Akihiko. Ken. El perro. Pero evidentemente Misuru no está, claro. Tú también. Por algún motivo tienes estadísticas. Y Misuru definitivamente no está. Pero bueno. Ea, vamos para Tartarus, supongo. Y voy a hablar con... Estaríamos esperando a Tartarus a medianoche. Básicamente. Voy a mirar qué misiones tengo. Voy a hablar con Elizabeth también. Que... Tiene que tener más cosicas. Así que os esperáis dos. Que voy a la puerta invisible que no podéis ver. Fusionar. ¿Eh? Me miras a la tercio, pero ¿cómo puedo ayudarte? Ya fusionaré después. Quiero ver las misiones, más importante que otra cosa. Tráeme... Ah, estas son las dos katanas que definitivamente no tengo. Porque intenté coger las misiones a ver si las tenía, pero no. No las tengo. Me gustaría una figura de acción de los Phoenix Ranger Fiederman R. Básicamente una parada de los Power Rangers. Que creo que había máscaras o algo así en lo de... El día este... Que era de verano del festival este en el templo. Creo que... Su dueño estará de buen humor el 21. El día 21. Por favor, encuentra a la persona desaparecida. Me temo que... Esta chica desaparecida tiene el síndrome de apatía. ¿Podrías encontrarla... Y traerle... Una bebida para curar su condición. ¿Hay bebida para curar la condición del síndrome de la apatía? Eso es nuevo. Absolutamente nadie más sabía sobre esto. Y me dan de premio... Un traje de estos... De... De sirvienta. ¿Por qué no? Por favor, limpia el baño. Limpiar el baño es... Un momento. Traje de sirvienta A. 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 Akihiko. Y de Yukari. No, supongo que serán las tías, ¿no? Traje de sirvienta. Salvo que sea algún traje de... Mayordomo o alguna historia rara. Para el baño hace falta la escoba. Da igual. Me la invento. Pero A. ¿Midsur no tiene A? Aigis. El robot, seguro. Joder. Pero me falta un traje. Hablando de todo un poco. Tráeme comida... Bueno, sí, limpia el baño. ¿Tiene fecha límite? No tiene fecha límite, pero no puedo hacerlo porque no tengo escoba. A lo mejor hay alguna otra escoba en algún otro sitio. Pero lo dudo. Pero bah, tampoco hace falta. Tráeme comida de perros de Grumet. Podrás conseguirla el día 12. Para eso falta poco. Cuando el que la tiene esté de buen humor. Comida para perros. Cocinillas. Me gustaría probar... El zumo... Oden este. Me gustaría probar algo que en vuestro mundo se llama zumo Oden. La chica, amante de las bebidas, cerca del árbol, este de los abuelos, puede que tenga algo. Mira, eso es fácil entonces de hacer. Pero quiero cosas de Tartarus ahora mismo. Zundercal, estamos trabajando en ello todavía. Me gustaría visitar el Instituto Gekokan. Fantástico. Ya no puedo ocultar mi curiosidad acerca de tu mundo. Por favor, llámame al Instituto Gekokan después de la escuela. Vale. Eventualmente. Esto, como no pierde tiempo, cualquier día que no vayamos a Tartarus. Consigue el último documento. Ahora sí que es el último. El de antes no era el último. 650.000 yenes. Por Dios, se han pasado un montón. Vale. Derrota a los ídolos ruinosos en el quinto bloque. Jaraba. El quinto bloque que estamos a punto de visitar. Que aún no sabemos que existe, pero existe. Que están rodeadas de un brillo rojo. O sea, enemigos raros para darme tres tabletas lunares o lo que sea eso. Y me da... Una chapita espacial. Fantástico. Quiero seis plumas rosas. Cupidos. Oh, mierda. Es verdad los cupidos. En los pisos, 181 a 190. Para conseguir seis movidas de esas seis. Es bastante. Voy a tener que farmear aquí un huevo. Y crea la persona, como se llame, haciendo cosas. Fabuloso. Y creo que ya eso debe ser todo. Pues voy a coger las misiones de matar cosas. Vamos a matar cosas. Y la del último documento no hace falta que la coja todavía. Por cierto, es el último documento. Cuando lo consiga leeré todos los documentos. Que debería estar en algún menú remoto de mi menú de pausa. Así que matar cosas es bueno. Ídolos ruinosos y cupidos. Fusiona, que necesita huecos. Esperar. Dejarme fusionar a mi ritmo. Hablando de todo un poco. ¿Cuántas misiones tengo cogidas? Dos nada más. Vale, dos es bueno. Así siempre puedo coger alguna misión fuera. Por si no termino en el día de hoy. A lo mejor puedo hacerlo de llevarla al instituto o a alguna historia. Que eso será fácil de hacer. Vale. Fusionar. Vamos a fusionar de forma aleatoria. ¿Qué nivel tengo? Vamos a hacer triángulos. Que creo que casi nunca hago triángulos. Las mitamas no las quiero sacar de mi inventario. Porque dentro de poco hay un cuadrado. No un cuadrado. Una cruz. Una fusión de cuatro. O de cinco. No me acuerdo. Con todas las mitamas. Que eso la podría hacer bastante fácilmente. O sea que... Monete. ¿Con quién te quieres fusionar? Con Dominion. Y con Ose. Un nivel 51. No está mal. Un papagayo. ¿Qué te estoy metiendo siquiera? Uh, Agidine. Agidine es bueno. Es una persona de fuego bastante interesante. 41 de... El mono tiene más magia. No te voy a mentir, pero... No es mala magia. Ahora. ¿Me puedes aprender... Alguna cura? Mediarama. Ahora empezamos a hablar. Imagaru. Y Garula. ¿Sabes? Un momento. ¿Tú quién eres? Tú eres otra persona. Qué chacual. Pensaba que estaba fusionando... Un fénix de fuego. Pero ahora. Me gustaría que el fénix aprendiera Mediarama. Me gustaría poder curar. Si llegara a hacer falta. Ahora. Hay habilidades que hay algunas personas que no las aprenden. No estoy seguro si este... Papagayo infernal. Podrá aprender la cura. Porque evidentemente. Saberme todas estas cosas de memoria. Pues como que no. ¿No puedes aprender Mediarama? ¿Sabes qué quieres? No puedo. Creo que no puedo. Siempre está aprendiéndome lo mismo. Siempre está aprendiendo lo mismo. ¿Qué tenía que hacer para que me cambiaran los resultados? Era Zoth con Dominion y Conose. Así de forma aleatoria. Ahora son distintos. ¿Tengo que volver atrás cada vez si quiero que me cambien los resultados? Por cierto. ¿Qué hace lo de la furia esta? Siempre nos aprenden en el mismo orden. No sé por qué. No. Ahora sí que está cambiando. No sé por qué antes no y ahora sí. Dejadme probar. Quiero que me aprenda... La cura. Quiero que me aprenda Mediarama. Que es la cura media para todo el grupo. Lo cual no está nada, nada mal. Pero no sé si va a salir. Mira la misión que te pide tener. ¿De qué estáis hablando? Estéis todos locos. ¡Ay, mierda! Eso tenía Mediarama. Espérate. Si no voy para atrás. Autosuku Kaja. Que supongo que sea más ataque o más defensa. Suele ser. Automáticamente al principio del turno. Sucunda. Que no me acuerdo. En el portable que había un botón para mirar lo que hacían las habilidades. Porque por los nombres, honestamente, no son muy fáciles de recordar la mayoría. Pues son mises una mierda. Pero honestamente, ¿qué más da? Si al fin y al cabo lo usaré para fuego. O sea que sí. ¿Por qué no? Hay una misión de fusión. Ya, pero tengo todas las personas registradas en el compendio. ¿Tengo a todas las personas registradas en el compendio? Porque a lo mejor estoy hablando... Me lo estoy inventando muchísimo. ¿Hace cuánto que no registro personas en el compendio? Porque debería registrarlas a cada puñitero momento. Ah, solamente tengo a Zocia, Black Frost. No hubiera perdido nada por hacer la fusión, pero no me quería arriesgar. A ver, la misión que me pide... Le da para atrás. Es... Es... 100.000 millones de misiones, por Dios. Crear a... Giri Mezcala. Giri Mezcala. Giri Mez... No me voy a acordar, Giri Mezcala. Vamos a fusionar. Pero no estoy seguro que con las personas que tengo así de forma aleatoria pueda hacerlo. Vamos a fusionar cosas al azar. A ver si sale Giri Mezcala. Como se llame. Giri Mezcala. 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 Estas dos juntas no pueden fusionar nada. No la veo. Giri Mezcala. Giri Mezcala. Giri Mezcala. No sé si la voy a poder hacer ahora mismo. O a lo mejor con alguna fusión de dos miraré ahora. Pero imagino que sea más fácil que ahora con las de tres. Giri Mezcala. La peja de tratar más en mirar todas las posibilidades. Giri Mezcala yo no la veo por aquí. Hay algunas que no pueden fusionarse con nadie. No. Si la veis lo decís, pero yo estoy ciego. Giri Mezcala. 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 1 a 4 era más fácil como ponían las fusiones que podían ver lo que ibas a conseguir y cómo hacerlo después que no cómo hacerlo y luego fusionar las movidas no la veo estoy empezando a sospechar que no voy a tener las necesarias para hacerlo no para no equivocarnos creo que no están dando ninguna que empiece por g y así la flor no te quiero funcionar en nada pero bueno será una especial luna con es una especial es una de 4 cuando ya hemos terminado voy a fusionar la mierda que va a fusionar y ya está ubis a monten nivel 60 casi nada no es tontería vamos a fusionar monete condominio ni conoce y ya está en seguida está por qué no quieres curar a la gente estúpido papagayo no es tan difícil ea no estoy pidiendo nada del otro mundo me diará más sucunda crecimiento 2 me vale a fusionar papagayos venga para allá maravilloso es una belleza soy suzaku creé fui nací de ti andaré a tu lado a un momento este es el del gabacho sólo está nivel 6 el gabacho es el enlace social del estudiante intercambio y supone que está nada más que a nivel 6 pero si no hago nada más que quedar con él suzaku sube de nivel bla 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 tiene buena magia no está mal ese ajivine puede ser interesante es la magia más fuerte de fuego digamos contra un solo objetivo o sea que aunque black frost es black frost tiene tiene magia un momento no black frost es mejor de hielo técnicamente me tengo que acordar de que tengo el suzaku este ahora suzaku te gustaría fusionarte con cosas y ya que de paso miro a ver si puedo hacer la persona esta como se llame que lo estoy dudando bastante jokuto se incun tu que eres un cacho de hielo maravilloso no 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 de hecho las personas que me salen para fusionar aquí de uno a uno solamente son bastante malas tengo que fusionar movidas a nivel de 3 en 3 por lo menos voy a mirar un momento las fusiones fusiones cuádruples si con si haces una fusión en cruz conseguirás este resultado bueno no lo sabemos pero lilipix y narcisus estos son los frost gur randa betala y taranda porque tengo a randa y a taraka conmigo no son de muy bajo nivel es una fusión cuádruple entonces tiene que ser la de kur lilipix y natatais y narcisus creo que era alguna especie de hada o algo similar o sea que debe ser el de la luna debe ser gur con randa con betala y con taraka creo que puedo hacer esta fusión tengo a dos de ellas es la de gur betala y como se llamen si necesito a gur y a betala fácil si el mando quiere responder gracias mando gur y betala he dicho verdad bla 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 gur y betala las tengo que tener compendio esto no es difícil ya que estamos vamos a fusionar movidas voy a ponerlas por nivel porque deben de ser de bajo nivel me suenan de bajo nivel y estoy yendo al contrario betala por aquí cuanto me piden honestamente a quien le importa 23.000 yenes regalao y gur gur creo que es todavía más del principio mira lo nivel 16 que triste 12.000 maravilloso esta es gratis como puede darte fusionar cosas de fusionar esta es una combinación interesante lo sé me avisa si tengo alguna cuádruple o superior si es girmel como se llame a ver eres vale no veo por que no eres básicamente betala versión 2 fusionando estas 4 cosas me da aquí a el bicho este no no es gran cosa no te voy a mentir tiene 32 de magia y 32 de fuerza solamente bueno por que no tengo rango 5 de la luna quien era la luna el deportista el deportista creo que era el sol quien es la luna 4 ojos no 4 ojos es justicia no recuerdo que arcana es la luna quien que persona tiene la arcana de la luna en las relaciones sociales pero si es una auténtica belleza es un gallifante con un solo ojo soy giri melcala preparado para la acción ya te veo ah es el grumet ah es el cocinillas me preguntaba por que serías un poco patético un grumet es la luna no me acordaba aliento virus fantástico algo le va a pasar a la habilidad bas la habilidad bas es una de las habilidades más genéricas de de colleja o sea de hostia cuerpo a cuerpo creo que es cuerpo a cuerpo de estilo puño o sea que es esto quiere decir que va a cambiar la habilidad por mi adelante basa cambiado a asalto a lo mejor es buena mamudon esa no es de oscuridad que persona eres tu te voy a fusionar con alguien y lo sabes en cuando te registren el compendio porque eres muy raro algo le va a pasar a saul dive otra vez honestamente si que mas da a saul dive debe ser otra de cuerpo a cuerpo cambia a zionga ah de repente tiene zio uh repele repele los ataques de tipo corte no esta mal pero no es la mejor persona del universo vale vale déjame registrar movidas luego tengo que mirar si tengo algún pentágono por hacer pero lo dudo Mithra Aramitama y Nigimitama Mithra lo he tenido ahora el resto de mitamas no estoy seguro pero esta puede ser una función interesante si puedo hacerla Gedel Satán esta no puedo hacerla y esta es muy buena Incubus Mod no ni de coña Incubus lo he tenido Mod lo he tenido Pazuzu creo que lo he tenido ahora Kumbanda y Atis no estoy tan seguro y estos no los he tenido casi ninguno son todos Sat mola que Satán y Belzebub sean dos personas distintas pero ya es lo que tiene y Hexágono solamente por mirar no me suena ninguna de esas todas del sol Valzebul Incubus Sucubus Pazuzu Licit he tenido a Incubus he tenido a Sucubus Pazuzu creo que también Lilith seguro pero a Abaddon y Valzebub no me suenan o Valzebul y de estos he tenido bastantes también Alice creo que no he tenido casi todos pero es que las personas estas son bastante chetas no tengo que consultar ahí vamos a antes de nada registrar personas y luego golinmear y pedir y ya que estoy a aceptar la petición Poyuno Poyuno registrado y como se llame también bien y con esto voy a aceptar la petición ya que es gratis eh creara donde coño está esto Girimenkala parece que has completado una petición espera un momento mientras la marco veo que Girimenkala reside contigo ahora mismo bien has completado mi petición he preparado una una joder una recompensa especial para ti otra vez con esto serás capaz de crear a Nebiros no sé quién es Nebiros si eres suficientemente fuerte para controlar a esta persona lo cual supongo que no porque tengo poco nivel por favor da da inténtalo oh oh mando tío deja de hacer eso deja de desconectarte hace tu recompensa marioneta ah si para crear a como se llame no guay peticiones no quiero fusionar personas otra vez a ver Elizabeth como se llame este es una fusión especial o es una fusión normalita porque tiene buena pinta como se llame el que me has dicho que pasa intento fusionar a Girimenkala a Suzaku que me dan a Moth te puedes morir Rafael fantástico no es lo que me esperaba Jokuto Seikun ah si el cacho de hielo Girimenkala digamos que quiero fusionarte que me das una gran cosa Ubisamonten Randa pero no veo la nueva que me ha dicho yo creo que ya hemos fusionado bastante ¿no? hemos hecho algo a lo mejor fusiono un Yaksini a ver tu quien eras de cuerpo a cuerpo no tiene malas hostias de cuerpo a cuerpo y Blade of Fury recuerdo que era buena pero solo tiene 33 de ataque vamos a fusionar de forma aleatoria ah 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 las mitamas las mitamas dejadme mirar si puedo hacer las mitamas y con esto lo dejo ya pero eso si que me gustaría las mitamas son las mitamas siempre me pierdo en los menús a ver Vercompendio digamos que quiero mitamas y no me acuerdo cuáles son las dos que tengo mierda necesitaba a Raja Naga pero las mitamas son buenas a ver tengo Saki mitama tengo Ara mitama 2 tengo Kusimitama 3 y tengo 3 no puedo hacer las mitamas salvo que me haya perdido alguna me falta una mitama Saki mitama Saki mitama vamos a repasar Aramitama Kusimitama y se acabo me cago en me falta una mitama pues hala a buscar la mitama en Tartarus ya se acabo nada nada mas fuera hasta luego fin se acabo de las fusiones por dios uff pero que lastima las mitamas las queria tener la fusión es interesante y vamos a guardar en este sitio vale fantástico a poner una nueva misión de fusión no creo pero no te lo juro puede que haya una nueva misión de fusión vamos a Tartarus ya enseguida por cierto ir diciendo ya a quien llevamos a Tartarus voy a comprobarlo en un segundo que hay que matar cosas a quien llevamos a quien llevamos a Tartarus eh peticiones ¿tienes alguna nueva fusión para mi? me debe poner nuevo joder Daishoujo esta espacial Daishoujo que sepamos que te... ya Nigi Mitama me falta vámonos me falta una mitama pero bueno tengo que crear Daishoujo pero tampoco hay prisa no 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 no